Vamos a continuar tejiendo tres cadenas y aquí vamos a tejer un punto alto pero en este punto. Aquí nos están quedando juntos dos puntos altos. Tejo tres cadenas y voy a tejer un punto alto colgado aquí, de estas cadenas colgantes. Tres cadenas y voy a continuar tejiendo en el punto que sería de las tres cadenas que salieron aquí. Aquí voy a tejer, miren, en la tercera cadena aquí es donde voy a tejer dos puntos altos juntos en el mismo lugar. Así es como nos queda. Uno y ahora dos. Vamos a continuar haciendo incrementos, continuamos aquí con tres cadenas, volteamos nuestro tejido y vamos a tejer sobre este mismo, de donde salieron las tres cadenas, aquí mismo vamos a tejer un punto alto. Tejemos tres cadenas y vamos a colgar en estas cadenas colgantes un punto alto. Continuamos con tres cadenas y otro punto alto aquí, colgado de estas cadenas. Tres cadenas y tejemos en el último punto que sería las tres cadenas que hacen el punto alto al final. Aquí voy a tejer dos puntos altos, juntos, así. Aquí yo ya di incremento de tener uno, tengo dos y en esta vuelta ya tengo tres. Ahora sí voy a continuar aquí tejiendo todas las vueltas iguales a esta, así como tejí el inicio que fueron veintiún vueltas, voy a tejer veintiún vueltas que tengan ahora estos tres puntos malla. Y continuamos tejiendo igual. Aquí tejemos el punto malla, tres cadenas y en este siguiente, un punto alto, tres cadenas y aquí, sobre este orificio, un punto alto. Y en el orificio que sigue aquí, aquí que nos dan la tercera cadena de las tres primeras que tejimos, aquí vamos a tejer el segundo punto alto. Así como están estas dos vueltas vamos a tejer hasta llegar a 21. Ya están aquí tejidas las 21. Ya están aquí tejidas las 21 vueltas con estos tres puntos malla y hasta aquí llegamos. Aquí tejemos dos cadenas muy reforzadas y cortamos nuestra hebra. Vamos a continuar cortando las barbas. Para esto vamos a necesitar una caja de CD y aquí voy a hacer esto, miren. Pongo la hebra que quede aquí y aquí voy a dar unas vueltas. Aquí ya di 15 vueltas alrededor de la caja. Así sería una, dos, así hasta llegar a 15. Corto aquí la hebra y voy a proceder a cortar todas estas de aquí. Vamos a utilizar un gancho más grueso. Voy a utilizar este de 6 milímetros de grosor y vamos a pasar la barba de aquí, aquí meto el gancho y aquí, como colgando esta. Con estas tiras las vamos a tomar hasta el otro extremo y vamos a juntarlos así, que nos quede parejito así, miren. Y aquí sin perder lo que es el centro, tenemos así nuestro gancho, vamos a pasarlo por el centro sin dejar ninguna de los hilos de la barba. Y vamos a pasar por aquí, ya teniendo ahí vamos a volver a pasar aquí, los tomamos y volveremos a pasarlos todos por aquí. Son bastantes así que hay que tener cuidado nada más de que no se les suelte ningún hilito y al jalar aquí hay que jalar parejo para que las barbas queden del mismo largo tanto de un lado como del otro. Aquí vamos haciendo esto. Así. Y así es como queda de este lado. Lo que vamos a proceder es del siguiente lado. Si nosotros teníamos nuestro tejido así, vamos a continuar que vaya parejo, parejo para que en este mismo lado pongamos la barba como lo hicimos en este lado. Ya tengo aquí la segunda, ya tengo aquí la segunda, meto aquí el gancho, aquí paso por los hilos sin dejar ninguno. Este va para acá, así, lo paso por aquí, abro este círculo del medio y aquí, por aquí voy a pasar con mucho cuidado que no se me suelten, las voy a pasar todas por aquí en medio. Así. Así. Y con esto jalamos otra vez a que salgan parejitos y aquí ya quedó. Gracias por estar aquí. Que estén muy bien. Hasta la próxima.